Universidad de El Salvador Y desde este lugar vamos a presentar las interrogantes de esta semana Descubramos ahora que nos van a responder nuestros jóvenes estudiantes Ni bien ni mal, sino que regular De ingreso, ha sido un hábito que ha mejorado Pero se necesita más despacho para abrir aquí en la universidad Se necesita más despacho para muchos jóvenes que quedan fuera Y la infraestructura está bien Ah, y con los maestros hay que mejorar un poco Como la concurrencia que ellos tienen en la clase Por a ver si me chupan en la clase Ha tenido gran incidencia, o sea, no ha cambiado nada De cómo ha estado funcionando la universidad O sea, solo tiene un papel más que todo formal No siento que estoy haciendo mayor cosa Ha habido deficiencias Y es la primera vez que tiene él este cargo Esperemos que si vuelve a ser reelecto Mejoren las cosas buenas Porque también hay que destacar algunas cuestiones O sea, no todo es malo Los estudiantes no hemos sentido que nos haya faltado Hay un montón de cuestiones académicas, administrativas Que siguen quizás igual o peor Entonces, en ese sentido creo que los estudiantes nos sentimos bastante Por lo menos personalmente decepcionados Porque no hay una presentación de los estudiantes Que podemos decir que sí nos sirvió O por lo menos en el desarrollo académico No se ha visto mucho decir Ah, bueno, se apostó a esto Se apostó a lo otro De hecho, vamos a estar en procesos electorales Es importante que salga un nuevo rostro Pero las nuevas personas que sigan Que tengan ganas de apostarle a lo académico Al desarrollo académico, científico Al desarrollo cultural de nuestra universidad Bueno, yo siento que quizás Agrandar un poquito más la U Por todos los problemas que se dan De los que no pueden entrar No sé, quizás en ese sentido Ponerse un poquito más duro Me imagino que en eso quizás debería de De poner un punto Donde nadie se pase Y nadie quiera aprovechárselo Porque es público O algo por el estilo El tema sería El área del presupuesto Que no sabe invertirlo bien En el presupuesto Y la infraestructura de la universidad Y hasta acá repetida Sería el principal problema Que viene del aspecto del orden Sería otro problema Como rector de la U Son cupos de la universidad Porque ya que eso atrasa Cuando se toman las universidades Eso atrasa la clase Para las personas Que están en el antiguo del centro ¿Y si consideraría usted Que sería el fiscal? Sí, el fiscal La desigualdad que hay Con los recursos Aquí en la universidad Porque si bien es cierto La universidad pública Pero muchos de los problemas Que financieros son administrativos Por ejemplo Una de las cosas principales Por ejemplo Hablar de escribir materia Que la académica Para la hora de ingresar Es bastante deficiente Más que todo Creo que eso sería El principal problema No Dicen Me equivocamos Al votar Porque todos le dimos A este rector Porque parecía O aparentaba A ser de alguna tendencia Ideológica Que la mayoría apoyaba Pero nosotros Al final resultó que no En este caso sería Investigar bien Que es lo que nos espera De que poner la persona Que queda O el que haya quedado Y pues así De la misma manera Tomar nosotros Esas acciones Porque de alguna manera A los alumnos Casi no se les escucha Aquí Y siento yo Que sería buena idea Que se nos escuchara Pues en algo Porque en realidad Nosotros siento Que bastantes Tenemos ideas frescas Ideas buenas Para aportar A la universidad Y la gente De automática La gente que ya está Vieja aquí No, no Pues si no No deja Pues los demás Nos vemos En el primer lugar De hacer un rol Más participativo Ya que Estas veces Hemos sentido De que el rector No ha estado Muy de cerca Con la comunidad Universitaria Ha tomado decisiones Muy a lo que él cree Pero que muchas veces La comunidad Universitaria No lo apoya O sea Debe tener Un poco más De participación De todos los sectores Estudiantes Profesorados El sector No docente De la universidad Para poder Llevar bien Esta universidad Realmente creo que Deberíamos de participar Todos en la votación Para que no se diera Ningún sustancia Y que todos No todos Pero si la mayoría Estuviéramos de acuerdo Y que el rector También O el nuevo rector Que Se dé a la disponibilidad De los estudiantes Y que escuche Las peticiones Que todos Vendemos El mismo sistema Económico Y político Que nosotros tenemos Implanta pues Entonces Pero si Es necesario Es necesario De que Haya más protagonismo De los estudiantes De nuevo ingreso De los que Ya están Aún de los profesores También Se ve en los profesores Un conformismo Un conformismo Que Debería ya De 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 erradicarse Bueno Ya escuchamos Las opiniones Sugerencias Y comentarios De nuestros Reuenes Estudiantes De la Ude Sobre la Concifera Universitario Que se está Viviendo acá En la universidad Son las elecciones De nuevo Report De la Ude Amigos